amigos como estáis bienvenidos de nuevo aquí a mi canal bueno a petición de muchísimos de vosotros pues hoy voy a hacer tarot interactivo tengo aquí mi baraja estoy barajando estoy preparando ya la baraja y hoy vamos a hacer una tirada virtual para saber algo de alguien de tu círculo o de alguien en concreto que quieras saber bueno mientras voy barajando os voy a explicar algunas cosas bueno lo primero de todo deciros que me gusta explicar porque a veces se quedan muchos vacíos ahí me gusta explicar que el medio con que trabajamos con el tarot realmente no es adivinación ni son las cartas las que hablan digamos que las cartas son el medio o el camino una carta saltarina las cartas son el medio como decía o el camino que utilicen utilizan los guías espirituales es decir tus guías por medio de las cartas me van a hablar a mí tus guías sobre esa persona es decir la carta va una referencia las cartas son una referencia pero la carta si no tiene ningún mensaje son son cartones son cartas de acuerdo entonces para hacer esta tirada interactiva contador quiero que pienses que cierre los ojos mientras yo barajo y quiero que pienses en una persona en concreto en alguien pues que estés preocupado o que quieras tener alguna información de esa persona vale cierra los ojos y piensa en esa persona bien trata de ver su rostro su cara su de todos sus detalles que puedas y a la vez que estás pensando en esa persona quiero que ahora pienses en un número del 1 al 10 piensa en esa persona visualízala y ahora piensa en un número del 1 al 10 bien bueno voy a sacar 10 cartas las tengo aquí colocadas del 1 al 10 si has pensado en el número 1 para esa persona la carta que ha salido es el ermitaño el ermitaño define a esa persona con una persona muy espiritual le define como una persona muy reflexiva busca la luz el entendimiento pero más allá de lo mundial es una persona que se sabe alejar cuando hay problemas no es conflictiva para nada es decir si ves que a veces se aleja no es que tenga un problema contigo o no quiere estar contigo es que sabe que a veces se necesita un tiempo de apartarse para reflexionar y tomar sabias decisiones esta carta el ermitaño define a esa persona en la que estás pensando con una persona que está haciendo sabiduría pero no sabiduría de los libros ni de los títulos sino de todas las experiencias que ha pasado todo lo malo que le ha pasado él ahora esa persona está parada por decirlo así un poquito ha parado un poco su vida y está reflexionando lo que ha hecho lo que no ha hecho que va a hacer es como si hubiera parado su vida su mundo unos momentos esta persona está ahora en un momento de mucha reflexión y está a punto de tomar una decisión muy bien si has pensado en el número 2 el mago esta carta al mago habla de la persona que estás pensando como un mago una persona polifacética si es capaz de hacer magia con las personas con la palabra con todo lo que hace y esa persona que es capaz de hacer cualquier cosa hasta de vender estufas en el desierto si se lo propone es una persona además que tiene conexión espiritual es un mago tiene conexión con los guías igual no es consciente de ello pero sí es una persona mágica el mago habla de una persona que tiene unas grandes capacidades para adaptarse a cualquier trabajo a cualquier situación nunca pasa hambre ni tiene problemas de dinero normalmente porque se sabe reinventar como digo es polifacético y si tiene que hacer un curso de no sé qué hace el curso para poder trabajar en esa cosa esa persona más a la que puedes acudir a pedirle ayuda y consejo porque tiene siempre mucho conocimiento y capacidad para poder saber siempre lo que habla el mago es una persona mágica y especial si has pensado en el número 3 la carta de la muerte bueno la carta de la muerte el 13 la carta 13 que está hablando de esa persona como una persona que está ahora mismo en un periodo de transmutación de transformación no sabemos si es que le ha pasado algo en su vida igual a el amor de un ser querido o le ha pasado algo fuerte algo ha pasado una vida esa persona que estás pensando porque actualmente parece como que la ves que está y no está verdad parece que a veces la hablas y no te escucha verdad es porque está en ese periodo de transformación no la fuerces no la inquieras no la molestes en dada tiempo porque el proceso que tiene es un proceso profundo no es un proceso de cambios pasajero o sutil no la persona en la que has pensado está viviendo un momento de transformación transmutación más importante de su vida está dejando personas está dejando pensamientos hasta puede que deje su trabajo está en un cambio muy profundo por tanto no es bueno ni malo esa persona solo todo lo que puedes ver malo en ella no es malo sencillamente es que está en ese proceso profundo de transformación si has pensado en la carta 4 el carro la carta del carro el carro habla de una persona que tiene madera de líder es un líder es alguien que sabe llevar el carro de su vida que cuando tiene una meta un proyecto hasta que no lo alcanza no para si estás pensando en esa persona estás pensando en un líder si él quiere ser presidente de gobierno será presidente de gobierno le costará lo que le cueste pero su carro y sus caballos los tiene siempre a punto los revisa el carro habla de una persona que se ha reinventado muchas veces y que si ya está en el éxito o está a punto de alcanzarlo es porque tiene esa capacidad de decir yo sí puedo yo sí puedo yo sí puedo no importa si no tiene dinero si no tiene estudios si no tiene medios para hacer lo que sea y lo hará él se inventaron los medios o buscar a las personas repito el carro habla de la persona que estás pensando como un auténtico líder puede ser un buen jefe alguien alguien que pueda hacer grandes proyectos fundaciones o en ese hasta un presidente del gobierno el carro habla de un gran líder si has pensado en el 5 la carta del papa o sumo sacerdote está hablando de un maestro espiritual está hablando de una persona que es un medio no canalizador de alguien que conecta con dios con los espíritus está hablando de alguien que tiene un conocimiento más allá de lo normal es una persona sumamente profunda puedes ir a esta persona a pedir consejo porque cuando te lo dé no te va de un consejo basado en su en su egoísmo en unas cosas terrenales siempre van a ser cojo van a ser consejos profundos y transformadores esta persona que con la que estás pensando el papa dice que es una persona que ha venido aquí a cumplir una visión y has tenido suerte de conocerla porque es una persona muy muy especial posiblemente sea la reencarnación de algún maestro ascendido puede que sea la reencarnación de jesús de buda o del maestro muy espiritual si has pensado en el 6 la carta del loco esta carta habla de esa persona en la que has pensado la persona que no está bien emocionalmente está desequilibrada es una persona nada madura la persona que hace muchas tonterías en su vida de repente vende una casa compra otra coge un trabajo deja otro de repente coge un día se levanta por la mañana y dice que se va de viaje a la china es una persona bastante inconsciente y con la que hay que tener cuidado vale aparentemente aparentemente y esto es lo que quiero que entiendas que la apariencia sonríe mucho y parece que es muy inteligente pero esto apariencia porque esta persona bipolar con muchos desequilibrios emocionales muchos traumas de la infancia sin resolver es un niño o una niña es decir es muy infantil es una persona a la que yo no confiaría para tomar decisiones con ella o unirme en un proyecto el loco habla de la persona loca no es que esté loca de psiquiátrico quizá no pero sí que es alocada y muy reflexiva por lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de juntarse con él o asociarse o tomar algún tipo de preguntarle cosas te va a decir cosas locuras muy bien dichas porque se va a hablar el loco pero cuidado es una persona desequilibra bien si has pensado en el 7 el 9 de espadas esta es una carta que no me gusta nada bueno hay varias cartas en la baraja que no me gustan nada pero esta es especial cuando ha salido después de barajar y la he visto no me ha gustado nada el 9 habrá una persona tétrica una persona podría tener perfil psicopático una persona enfermiza es una persona de la que yo tendría mucho cuidado y nunca estaría solas con ella los días me dicen que puede ser incluso peligrosa puede que estemos hablando quizá de alguien que cometa un delito es una persona si si hablamos de la carta anterior el loco de la persona más emocionalmente aquí hablamos de una persona psiquiátricamente enferma posiblemente es una persona que que haya hecho daño a algunas personas y de la que hay que tener mucho cuidado solo mira las garras que salen del edificio y la cara de la chica cuidado con esa persona infórmate bien de quién es bien a veces me veis que no hablo es porque estoy escuchando la odología bien si has pensado en el 8 la carta del sol es una carta buenísima habla de una persona llena de energía una persona positiva una persona que nunca jamás la verás quejarse de nada es una persona que tiene la capacidad de donde hay escuridad saca la luz a esta persona si estás triste te cuenta un chiste o si estás baja te anima la persona en la que has pensado es una persona sumamente sería un buen guach un buen maestro un buen terapeuta un buen consejero porque es la persona con una luz inmensa cada vez que estés con ella lo notarás son estas personas que sin que hablen sonríen y te dan una luz y solo verlas te dan como una como una especie de felicidad las llamo yo personas medicina vale porque cuando estás con ellas como que te curan esa persona en la que has pensado es una persona es luz propia es conexión con dios es una persona que ella misma tiene capacidad de salir adelante a pesar de que esté enferma de que problemas siempre está sonriendo es una bellísima persona viene vale vamos con la carta 9 si ha expresado la cara en la carta 9 es el 5 de copas casi la carta habla sola verdad casi la carta habla sola vemos hay una mujer pendida mal habla de una persona que está sumamente deprimida puede que incluso se haya dado las drogas o el alcohol o tome pastillas esa persona que ha tirado la toalla y que no tiene ganas de vivir habla de un estado ansiosos y depresivos habla las copas habla de las emociones por tanto está estaban un estado emocional negativo puede que hasta que tenga y alguna idea de suicidio es una persona que quizá le han hecho daño o se lo está haciendo ella porque no se quiere no se ama sea como sea el 4 de copas hablar de una persona que está hundida tirada en el suelo quizá tú puedas ayudarla a levantarse y vamos con la última la luna la carta de la luna la luna habla de persona tiene la doble cara como sabéis la luna tiene dos caras una que no se ve y otra que sí pues habla una persona que a veces puede tener un estado muy positivo muy alegre y de repente otro día se vuelve neurótico se vuelve extraño ya no te habla no te saluda es una persona bastante bipolar en el estado positivo es una persona que tiene mucha capacidad de crear escribir libros componer música es muy creativa lo que es el aspecto de la luna inspiradora enigmática le da esa fuerza de creación pero en el negativo son dos lobos dos caras es una persona con la que tienes que tener cuidado porque quizá te está diciendo sí 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 y quiere decir que no es una persona que no llega a estar enferma mentalmente pero sí es una persona bastante desequilibrada tiene bastantes cambios yo diría que esta persona bipolar y es una persona con la que no digo que no te tengas que relacionar pero sí que no te creas todo lo que te dicen porque a veces como digo puede que te lo estoy diciendo con la cara una cara de la luna pero la que realmente esté dominándose a la otra cara esta también es la carta se le llama en tarot la carta de los enemigos ocultos puede ser que te está hablando de esa persona que te sonríe mucho que dice que te va a ayudar pero realmente tiene algún interés dañino o quiere sacar algún provecho de ti es una carta también como otras que te menciono ahora con las que hay que tener cuidado con esa persona hay que ir con mucho cuidado bueno quiero ya hemos acabado que entiendas que esto no es más que un consejo que sólo tienes que sacar el contexto que tú creas que es lo que necesitas que esto no es trajante y que no aquí no estamos cusurando a nadie no vayas a decirnos que el maestro lajas ha dicho que tú eres así y es así no sencillamente tienes que intentar sacar el mensaje profundo que hay detrás de la carta sin juzgar la actividad que he hecho hoy no es para juzgar es para que ayudes a la persona es decir si si es el cinco de copas o es la luna o es cualquiera de otras cartas negativas pues tienes que tratar de ver la forma de si puedes ayudarle porque si está en tu vida es tu pareja o es alguien importante un familiar pues si sale esa carta posiblemente es para que puedas tener una conversación profunda en base al conocimiento de lo que has sabido si es una persona positiva y pues lo que tienes que hacer es tratar de hablar con ella para sacar el máximo provecho de sus capacidades el tarot viene siempre a aconsejar ayudar a dar una luz una guía nunca a juzgar hay personas que aseveran el tarot dice que te vas a morir no el tarot viene a darte una luz un camino una inspiración pero nunca tiene que ser tajante bueno antes de irme quiero deciros que el domingo próximo 31 de octubre voy a dar un taller gratuito de dos horas aproximadamente que se titula cómo conectar con el mundo espiritual saber quiénes son los guías los ángeles arcángeles entender la vida después de la muerte y haremos una meditación al final para ir a la casa de ellos donde viven dios jasús los espíritus los que han partido y demás también quiero deciros que ya está a la venta el curso que di el pasado sábado domingo el curso transforma tu vida con la metafísica cristiana está ya a la venta del vídeo es decir ese curso que de esa grabación más el pdf más de el curso ya está activo para que lo puedas adquirir si no pudiste hacer el curso vale 350 euros pero si te das prisa sólo 77 euros alberto lajas arroba gmail.com sea para apuntarte al taller del domingo gratuito sólo hay 80 plazas o sea para pedirme el link para comprar el curso en vídeos transforma tu vida con la metafísica cristiana gracias por ser por estar por seguirme por tus likes y si no te has suscrito suscríbete porque al hacerlo youtube te avisará cada vez que yo suba un vídeo adiós mi paz y 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